Muy buen viernes y estamos en este día fiesta de la Anunciación cuando el ángel saludó a María y en este día en que el Papa Francisco nos ha invitado también a unirnos en la oración, en esta consagración que él va a hacer al corazón de María, los países de Rusia y Ucrania en medio de la guerra queremos escuchar el Evangelio de hoy tomado de San Lucas en el capítulo 1 versículo 26 al 38 El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón del estirpe de David llamado José el nombre de la virgen era María el ángel entrando a su presencia la saludó diciendo Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo Al oír estas palabras, ella quedó consternada y se preguntaba qué quería decir aquel saludo pero el ángel le dijo No temas María, porque has hallado gracia ante Dios y concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin María dijo entonces al ángel ¿Cómo puede ser esto si no conozco varón? El ángel le contestó El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios También tu pariente Isabel a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya se encuentra de seis meses la que llamaban estéril porque para Dios no hay nada imposible María contestó Yo soy la sierva del Señor hágase en mí según tu palabra y el ángel la dejó Palabra del Señor El relato de la Anunciación es el alba de los comienzos de la salvación El sí de María es un sí que marcará la historia en un antes y un después porque con la encarnación del Hijo de Dios en sus entrañas se abre este nuevo tiempo de gracia este tiempo de salvación y María está ahí cual aurora esperando a que salga el sol Ella es la que con su sí generoso, amable, abierta a Dios en la que nos abre también estas puertas de la salvación y Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad que se hace carne en el vientre de María entra en este mundo para salvarnos El misterio de la encarnación que celebramos hoy en esta Anunciación del Ángel es el misterio en el cual Dios entra a compartir nuestra vida tan unida a nosotros que quiso tomar nuestra carne humana es el Dios con nosotros como lo llama el Evangelio de Mateo, el Emanuel aquel que nos acompaña y como lo dice la Carta a los Hebreos que puede compadecerse nosotros porque fue probado en todo como hombre menos en el pecado y por lo mismo el misterio de hoy el misterio de la Enunciación nos trae estas nuevas esperanzas de que en esta humanidad a veces tan dividida en esta humanidad que sufre guerra en esta humanidad que a veces parece tan perdida Dios sigue acompañándonos y que Jesús ha querido entrar en esta historia humana para que esta historia se transforme se haga nueva por eso este día de la Anunciación donde el Papa nos ha invitado a unirnos en la pregaria para orar especialmente por la paz y sobre todo consagrando a Él al corazón de María estos países que son Ucrania y Rusia que nos unamos también para nosotros consagrarnos al Señor para nosotros también renovar nuestra adhesión a Él para que también el misterio de la Enunciación se provoque en nuestra vida dirá San Bernardo que cada vez que nosotros escuchamos la Palabra de Dios y la acogemos en el corazón se provoca como una nueva encarnación en nuestra vida porque esa Palabra que es Cristo entra también en nosotros María es la mujer que está tan abierta a esta escucha que el día también nos invita a abrirnos a la escucha del Señor a decirle que se haga su voluntad en nuestra vida como lo repetimos tantas veces en el Padre Nuestro hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo y para que en esta unión con el Señor nosotros podamos también sentirnos animados a continuar esta obra salvadora este anuncio del Evangelio María está ahí abriéndonos el camino María es la que se dispone para acoger este misterio del Dios con nosotros y es la que nos invita hoy día a acoger también al Señor este Señor que se hace parte de nuestra historia este Señor que se hace parte de nosotros este Señor que toma nuestra humanidad este Señor Jesús que da su vida por nuestra salvación que en este día especialmente nos unamos en la pregaria pidamos al Señor la paz esto que nos ha insistido el Papa Francisco para orar especialmente en esta jornada pero sobre todo la paz también para nuestras patrias para nuestra familia para todos aquellos que nos rodean y que este buen Dios lleno de misericordia que envió a su Hijo para nuestra salvación siga enviando desde el cielo grandes bendiciones y nos haga mirarnos como hermanos que en este día María nos tome de la mano le digamos sí Señor yo me abro a ti sí Señor yo confío en ti sí Señor yo acojo a tu Hijo también en mi corazón sí Señor yo también quiero tener estos sentimientos de apertura y sobre todo de disponibilidad como María estuvo siempre abierta y disponible a la voz del Padre que tengan un feliz día y el Señor les acompaña que en la voz de las